Hola, nos encontramos nuevamente acá en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. A nuestras espaldas está el Departamento de Geología y nos encontramos junto a Hugo Jofré, candidato a la FEDS de la lista de CDU a cambiar la FEDS, estudiante de quinto año de Administración Pública en el INAP. Hugo es militante de la CDU y los cargos políticos que ha tenido ha sido secretario general del Centro de Estudiantes de Administración Pública y ha sido candidato a FEDS el año pasado. Bueno, Hugo, vamos a partir al tiro. ¿Quién debería ganar las próximas elecciones presidenciales y por quién vas a votar? Bueno, en este caso yo como una persona de centro derecha que el objetivo central de nuestro proyecto político se basa en defender la idea de la centro derecha, yo voy a votar por el INMAT. Porque creo que es importante que los avances que hemos tenido desde la centro derecha, una centro derecha que ha cambiado su discurso desde unos sectores más de derecha, más duras, a sectores más moderados desde nuestro punto de vista. Por eso creo que la continuidad del gobierno pasa por el INMAT. Yo creo que es importante, por la persona que yo voy a votar, también en términos de las elecciones parlamentarias, yo voy a votar por diputado por Alejandro Almendares y senatorial por Andrés Alemán. Ok, ¿cuál es la visión desde la candidatura de tu lista FEDS que debería cumplir la FEDS? ¿El rol que debería cumplir? Bueno, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile debe en primer lugar representar a todos sus estudiantes, que todos los estudiantes se sientan parte de la federación, en ese sentido nosotros la crítica que hacemos y el aporte que queremos contribuir es a representar la mayor cantidad de estudiantes. Queremos que el pluralismo como bandera histórica de la Universidad de Chile, que cuando uno entra de primer año te dicen, la Universidad de Chile es un reflejo de la sociedad, busca hacer un espejo de lo que está pasando en el país. Entonces, nosotros sentimos que actualmente la conducción de la federación no es así en este momento. Creemos que es importante que los cinco colectivos que están hoy hegemonizando la federación debemos leer una alternativa a los estudiantes, en ese sentido nosotros como lista D queremos constituir esa alternativa y lo invitamos a votar este 11-12 de noviembre por nosotros. Ok, ¿quiénes son los que integran tu lista y qué trabajo previo han realizado? Bueno, nuestra lista está compuesta por Marcos Vargas, estudiante de Derecho, representante de Generación, Gabriel Neira, estudiante de cuarto año de Ingeniería Comercial, representante de la mención de Administración, una persona que ha estado participando constantemente en las discusiones a nivel de la carrera, sobre todo en el proceso de cambio de malla curricular. Nos acompaña Felipe Vélez, también estudiante de Plan Común, que desde el primer año está metido en lo que es el trabajo nuestro con la CBU, difundiendo nuestra visión, difundiendo nuestras ideas con sus compañeros de Plan Común. Y también nos acompaña Adelino Jara, estudiante de Medicina, de tercer año, quien participó muy activamente en las movilizaciones del 2011, desde Defendiendo las Ideas de Nosotros de la Centro de Derecho Universitaria, donde creía que, donde siempre hemos pensado que, más allá del tema de las marchas de la movilización, lo central y lo importante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile es que nos enfoquemos en cómo construir una sociedad y un país más justo desde la perspectiva de la política estudiantil. Ok, ¿en cuanto a los niveles a nivel de colectivo, solamente lo integra el Centro de Derecho Universitaria? Nosotros tenemos, la lista está compuesta solamente por militantes nuestros, pero obviamente la base de apoyo que sustenta la candidatura y la, entre comillas, la base votante, donde nosotros tenemos nuestra fuerza electoral, una serie de personas que van desde los militantes de la Centro de Derecho Universitaria, personas independientes y también estudiantes, que son de Derecho Centro de Derecho, pero que no participan en ningún colectivo porque no se sienten parte, tal vez, de otra orgánica. Ok, ¿cuáles son los principales problemas que detectan ustedes como lista y cuál es su propuesta para solucionarlo? Bueno, nosotros creemos que es importante que la Universidad de Chile y sobre todo la Federación contribuya a que nosotros como universidad pensemos los desafíos del país. Nosotros creemos que es importante y una de nuestras principales propuestas es la creación como Universidad de Chile de un centro de políticas públicas para que nosotros como estudiantes podamos contribuir a la hora de pensar qué está pasando en materia de vivienda, qué está pasando en materia de salud, porque creemos que nosotros como estudiantes tenemos un rol histórico que jugar a la hora de pensar lo que está pasando en nuestra sociedad, no solamente en materia de vocación, que como todos sabemos a partir del 2011 y todas las personas que están metidas en política universitaria siempre va a ser su gran tema de discusión, de debate, el tema de la educación, pero creemos que al problema de la educación superior hay que agregarle una serie de otros temas que podamos nosotros como estudiantes contribuir con propuestas concretas y sobre todo construir con la forma de encontrar esas respuestas, esas preguntas que, como planteé hace un segundo, qué pasa en materia de salud también, por ejemplo. Entonces, esas son las motivaciones que tenemos nosotros como proyecto de participar en estas elecciones FED junto con el hecho de que construir el pluralismo dentro de la universidad que tampoco, y vuelvo a reiterar, no encontramos que esté representado de forma correcta. Ok, en la actualidad hay ocho listas candidatas a la FED. ¿Cuál es la principal diferencia que tienen ustedes con ella o con alguna coalición de derecha o izquierda? Bueno, nosotros como proyecto político estamos a favor de la política. ¿Qué significa esto? Nosotros no descalificamos, no tenemos esa lógica malintencionada desde nuestro punto de vista de que la política es algo malo, algo negativo. De hecho, creemos todo lo contrario, que la política es el principal mecanismo para cambiar la sociedad. Esto no solamente pasa en materia de política universitaria, sino que también a nivel país. En ese sentido, nuestra principal diferencia, como te iba diciendo, la reivindicación de la política. También nosotros nos basamos, y nuestro proyecto político se basa, en creer las ideas de la libertad, la democracia y el pluralismo. ¿En qué sentido se materializa esto? A la hora de plantear una propuesta, sobre todo en materia de educación, creemos que es importante que los estudiantes puedan libremente asociarse en función de distintos colectivos, y que no sean la asamblea o grupos minoritarios los que determinen cuál es la visión de la universidad en general. En ese sentido, a nosotros nos ha tocado, a los distintos integrantes de nuestra lista, que en la asamblea, en sus espacios locales, se han visto limitados a la hora de dar su opinión, porque claramente ciertos sectores más radicalizados creen que no es lo correcto avanzar en materias de calidad. Que nosotros hacemos el punto y hacemos el foco en que la reforma a la educación superior pasa por mejorar la calidad, y sobre todo porque la universidad vuelva a tener su rol público, como dije anteriormente, y eso cómo se hace, sobre todo en un año de un próximo gobierno, independiente del signo político que sea, va a haber una reforma en materia de educación, y nosotros creemos que el principal mecanismo para que la universidad pública vuelva a tener el rol importante que ha tenido históricamente, es con que nosotros como estudiantes y como federación podamos sentarnos a discutir y a presionar para cómo construir una educación pública a la altura de tirar esos desafíos. Ok, y por último, tienes un minuto para invitar a todos los estudiantes de nuestra universidad a que voten por tu lista. Bueno, nosotros somos la centro derecha universitaria, nuestro proyecto político se basa en la libertad, en la democracia y el pluralismo, somos la única lista que se define como una lista de centro derecha sin ambigüedad ni nombre de fantasía. Para nosotros es muy importante que esos estudiantes que no son parte de la federación tengan una voz que los defienda y que interpreten sus demandas y sus necesidades. Creemos que es importante que la FED vuelva a tener una doble misión, que es pensar lo nacional y también hacerse cargo de los problemas locales de cada uno de sus estudiantes. Yo soy estudiante de administración pública, una carrera que cada foro, cada debate, los estudiantes, los candidatos se cuelgan de su situación particular para hacer gala de lo que está pasando en nuestra universidad. Nosotros creemos que es el momento de una vez por todas de hacer cambios concretos y que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile presione y logre de una vez por todas un espacio físico, no solamente para INAP, sino que también otras facultades que están en situaciones paupérrimas y precarizadas respecto a otras facultades de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Hugo. Los dejamos a todos invitados, a los que vean este video, a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Canal 6 U Chile, y que debajo de este video, en la descripción, aparecen los demás enlaces a la otra entrevista de las otras listas a la candidatura FED. ¡Chau!